Hola a todos, soy Miku y estamos aquí en otro vídeo más de Mutants Genetic Gladiators y hoy también hay capítulo de este juego, ya que bueno, lo empecé a jugar de nuevo hace un par de días entonces pues hay bastantes cositas que hacer voy a recoger los créditos y bueno, mientras no grababa y tal, he estado subiendo cositas por ejemplo, el hibridador lo he subido a nivel 3, que creo que es el máximo se sube con oro, luego también subí, bueno, esto sí que lo hice grabando el... ¿cómo se llama esto, tío? el edificio este para poner los huevos, que también lo he mejorado y tiene para 3 huevos al mismo tiempo el centro de evolución también lo he mejorado a nivel 24, lo he pagado con oro aprovechando la oferta que había y que sigue estando, no sé por qué, mami que ya se había acabado pero bueno, he querido aprovecharla gastándome casi todo el oro que tenía ya sé que se puede pagar por créditos, pero es que son muchísimos créditos y de aquí a que yo los consiga ha pasado bastante y ya tengo a muchos Mutants a nivel 20, o a muchos, no creo que tengo dos pero están cerca del 20, muchos de ellos, así que prefiero tener margen y por lo menos así pues hasta el 24 los puedo llevar y bueno, ya he sacado el monstruo que conseguí ayer el reactor Hércules me habéis dicho que es de los mejores de este coño, de los vaqueros, no sé cómo se llama, a ver reactor, voy a verlo en chico y a lo mejor, o sea, en grande así vale, Western, pues de aquí, aquí es donde sacamos a Hércules y posiblemente pues era de los mejores premios lo malo, que era posiblemente el más lento de los que hay mira, 3,33 de velocidad este tiene 4,35, 3,7 3,33 también es muy lento este tiene 7,14 y este 5,99 como este no me podría tocar porque este te toca una vez que te han tocado uno de cada se podría decir que me tocó el único que había lentísimo y sabiendo que yo todos los Mutantes que tengo son lentísimos así que realmente no sé si me vino bien del todo pero mira, por lo menos me conseguí un Mutante de Estrella Platino que quita un huevo y medio, ya lo he probado en combate y quita muchísimo y eso que no lo tengo a nivel 20 como los demás Mutantes le he puesto incluso runas, estáis viendo aquí tiene unas runas de ataque que le aumenta el ataque un 12% una de vida que le aumenta un 20% y una de fortalecimiento que no sé qué mierda hace pero yo esa la he puesto es de nivel 1 y estas dos son de nivel 3 no tengo más niveles, o sea, esto es lo máximo que he conseguido sacar porque tampoco es que tenga yo muchas runas pero hubiera estado guay ponerse las de nivel 4 y aumentar aún más, pero bueno, igualmente es solamente un 2% lo que no gana, así que yo creo que así de puta madre me habéis dicho alguno que le ponga de vida otro que le ponga de ataque al final no he hecho caso a ninguno porque cada uno me dice muchas veces una cosa entonces he decidido ponerle pues las dos únicas runas que tenía porque es que realmente no tenía más que era uno de ataque y otra de vida bien, ¿qué más? voy a aceptar por aquí vuestros regalos muchas gracias a los que me habéis enviado todos regalos y ¿qué más? también otra cosita que me habéis dicho de aquí dentro del Mutant Madness dije que quería ahorrar para pillarme un giro de esto por 100 fichas me habéis avisado de que no lo haga porque va a salir en oferta y lo van a rebajar a 25 fichas así que esperaré para ese momento y giraré dos veces si puedo la idea es para que en ese momento yo tenga al menos 25 o sea, 50 fichas para hacer dos giros de 25 y mientras pues vamos a girar uy, me cago en acabo de darle un anuncio bueno, vale, ya he terminado el anuncio lo he dado sin querer pero bueno, mira, me ha llegado una ficha de jackpot más vamos a darle a jugar gratis que tenemos una jugada de esta y a ver si nos toca algo en condiciones bueno, que las pipillos que no vienen del todo mal ¿cuántos son? son 100.000 bueno, 100.000 tampoco es que me solucione mucho la vida pero bueno, no es mala cantidad vamos a ver tengo algo más para eclosionar por cierto estaría bien mira, por aquí tengo este bicho reina parásita esta la voy a poner por aquí reina parásita de nombre y es que estoy completando el bingo el bingo ya he completado un par de líneas yo jugando sacando por ejemplo a este al fantasma nauta que no lo tenía he sacado también creo que a este necro dragón no sé si alguno más este tampoco lo tenía creo aniquilador y la reina parásita que la acabo de sacar ahora por ejemplo me vendría bien sacar no sé pero vamos tengo un cruz así que lo vamos a terminar a ver que sale he puesto ingeniero con extraterrestre a ver si salía algo en condiciones realmente lo que quería es el gen mítico con el hostia me ha salido astrosurfista por lo que iba a decir lo que quería es el mítico con el extraterrestre este pero bueno me ha salido el ¿cómo se llama tío? el tipo este bueno el extraterrestre extraterrestre astrosurfista bueno conservar me lo quedo definitivamente no sé si será raro o no pero bueno es el de aquí en medio aquí está astrosurfista y como digo es de los mismos elementos que este ¿cómo te dije? no me se explica primero ¿cómo se llama este puto elemento que me estoy liando? aquí no tienda mutantes es que no viene aquí el nombre ¿no? ¿cómo se llama este elemento? coño quiero saberlo ¿cómo? ¿dónde lo puedo mirar? eh quizás en el en campaña ¿no? porque aquí es donde se desbloquearía no coño en algún lado tiene que salir el nombre de esa mierda división alfa claro es que si ya lo he desbloqueado no me sale tío no sé cómo se llama decírmelo vosotros bueno aquí lo tiene que poner ¿no? esto es un hábitat no sé qué pues el nombre tiene que ser a ver edificios zona de lux galáctico coño galáctico que no me salía el nombre bueno no me salía el nombre que no tenía ni puta idea que se llama así tipo galáctico vale pues entonces el astrosofista como digo es el galáctico galáctico bueno vamos a verlo en el bingo que es lo siguiente que quiero sacar por ejemplo esto ¿no? un coloso no me vendría mal aunque también hostia es verdad es verdad quiero sacar esto caballero nórdico quiero sacar otro porque me habéis dicho que si junto dos caballeros nórdicos saco un Brook Mauriz que es el que se parece a Chuck Norris y yo quiero a ese los quiero así que a que le den por culo el bingo voy a ponerme a sacar al Brook Mauriz y a ver si es verdad porque lo mismo me habéis timado y todo a ver si pongo estos dos en teoría sale 100% caballero nórdico ¿no? digo yo no lo sé la verdad pero bueno yo lo pongo a ver si sale 21 minutos la verdad que lo acelero voy a tomar por culo lo voy a acelerar a ver si ha salido tengo curiosidad son solo 4 de oro no aceleréis cosas en casa no es muy recomendable voy a colosionar también a Aquapunzel y voy a decir Rapunzel aquí está está del Zodíaco supongo que sea la buena la usaremos dentro de poco de momento quiero aprovechar y usar a Hércules en este capítulo y aquí por cojones tiene que salir un caballero nórdico ¿no? no creo que haya otra posibilidad ¿cómo? me ha salido Buck Mauriz o sea pero no me dijiste que era caballero nórdico con caballero nórdico me ha salido directamente con un caballero nórdico y un guerrero ¿cómo? inusual conservar estoy flipando ahora mismo estoy flipando no tenía ni puta idea de que esto sacaba un Brook Mauriz y encima tardaba poquísimo tío es lo que me ha extrañado digo 21 minutos 21 minutos me habrá salido un caballero nórdico pero la madre que me parió tío lo que he sacado ahí del tirón ese monstruo yo que sé si es bueno o no yo me acuerdo me encanta ese mutante no monstruo ya perdonadme cada vez que diga monstruo me encanta porque de hace años ya que yo jugaba aquí está ya este legendario estaba en todo el juego no me deja ver los otros tipos bueno igual lo intento sacar en bronce, plata, oro o platino porque se puede sacar perfectamente porque a ver lo malo es que es lentísimo o sea soy el puto máquina sacando mutantes lentísimos tiene 3,33 de velocidad cabrón madre mía de oro no aumenta la velocidad lo que aumenta es los ataques pero bueno aquí está Chuck Norris tío he sacado al puto Chuck Norris pues nada para el siguiente capítulo veremos al Chuck Norris en acción bien vamos a entrar en el Global Tournament PvP he hecho ya 14 combates estoy en mejores 37% o sea que de momento tengo que ganar bastantes más para ponerme en la liga de expertos he reclutado aquí parejas que no sabía que tenía que reclutarlas las he reclutado ya y en el equipo he puesto a Basinger bueno este es el de defensa he puesto a Basinger porque tiene velocidad de 5 Galactic Guardian porque está muy bien y Oriax que debería de cambiar por Hércules que está a nivel 12 pero lo iremos subiendo de nivel aún así ahora mismo 5000 es que fijaros tiene a nivel 12 7080 de vida este tiene 5200 y bueno no sé de momento voy a poner a Oriax porque está a más nivel al 20 pero voy a cambiarlo por Hércules en cuanto que supere un poquillo los niveles vamos a entrar en combate a ver si voy a poner al mismo equipo que tengo en defensa este me saca dos niveles por ejemplo y eso que sale a la derecha de una estrella de bronce no sé lo que es bueno igual vamos a darle a combate voy a elegir una pareja un poquillo más débil para guardar a Jesús Flores para otro combate y venga combate hostia la cabra esa tiene pinta de meter hostias bastante fuerte voy a cambiar las rapidez de los ataques a uno porque me decís que queréis ver mejor las animaciones de los ataques me voy a cargar a la cabra creo yo vamos a por la cabra toma ahí sable luster de Star Wars y esa quién es cojones se ha salido de Suicide Squad esa es la novia del Joker y no el del Youtube que se gasta muchas gemas es el malo de Batman vale me ha matado a Basinger pero bueno tampoco es que dure mucho el chaval vamos a ver si me cargo de un golpe a Oriax no no me lo cargo de un golpe pero bueno se ha quedado a mil y pico y le he bajado bastante el daño creo con eso o eso no baja el daño si baja el daño de hecho me ha quitado solo 2800 con el mismo ataque y ahora con Galactic Guardian siempre me cargo a todo el mundo de un golpe aquí debería de ser lo mismo o no bueno 6000 no sé si voy a quitar es que no era brutal ni nada pero bueno le he quitado bastante también me ha devuelto un poquito de daño pero bueno me he curado también voy a tomar por culo Oriax ya me lo han matado tenía igual que haber matado a su Oriax ya y me no me comía este ataque que me voy a comer 2700 me duele vale ataca dos veces ahora el otro de dos tipos este que no sé como se llama pero lo voy a matar ya antes de que me ataque dos veces que no me apetece va a atacar Oriax es lo malo yo creo que no me lo mata eso espero 3800 tiene que hacerme un crítico no me vas a hacer un crítico Oriax que soy tu amigo muchas gracias bueno me ha dejado 800 de vida el cabrón le he devuelto yo bastante ostia si lo ha matado y todo vaya hostia le he metido claro porque tengo la habilidad de devolver y no vea el hostión que le he metido me ha quitado 2000 y pico oferta sorpresa anda mira pues si sorpresa no me lo esperaba cezane y de zinger de plata pero no tengo oro cabrón me has pillado sin oro tu puta madre igualmente no creo que me los fuera a comprar no sé decirme son buenos o no bueno no decirme porque ya le voy a dar a la x es que no tengo oro no tengo ni para esto te falta 168 de oro y la verdad es que no voy a comprar aunque la la oferta paquete debutante no veas 5 o 2 euros por eso si 2500 son 20 euros por lo menos no está nada mal pero paso paso yo no voy a meter dinero en el juego por lo menos de momento quiero un free to play que es lo que está guay bien hemos hecho ya 15 combates ahí veis 15 ataques victorias 14 derrotas 12 porque ahí también se suman las defensas así que no estamos en la liga de expertos por lo que digo que hace falta estar en el 10% mejor de jugadores y yo ahí no estoy entonces vamos a hacer un combate más menú del torneo combate este nivel 72 total este 57 este me gusta vale oriax por ejemplo galactic guardian iba a 5 voy a ser los mismos encima como han subido de nivel pues se han curado voy a elegir pues a carlos b martínez siempre me guardo a los mejores de tag para yo que sé si un combate es muy complicado aunque al final son casi los mismos todos vale me ataca dos veces ese tío cuánta velocidad tiene el cabrón rapidísimo ese mutante si va zinger tiene 5 imagino que tendrá 11 y pico con 11 y pico yo atacaría dos veces antes supongo si eso es como yo estoy pensando que es las velocidades vale me voy a cargar a oriax sin duda sin duda alguna que ese puede ser que más problemas me dé con basinger otra otra vez la misma tía con basinger no me lo cargaba estaba claro pero bueno por lo menos con el tag sí que me lo cargo me pongo basinger para atacar pronto básicamente para usar el tag y matar a uno el mongolín este que no para de atacar paso de matarlo porque quita poquísimo no me mata ni al basinger atacará todas las veces que quiera pero matarme no me va a matar a nadie así que voy directamente a por este que tiene pinta de meter este era el que me ha salido de plata deathinger se llamaba que vi el nombre y digo coño se parece mucho a mi basinger vale voy a matarlo ya de hecho creo que lo mataba directamente con galactic ahí está en realidad lo mataba de un golpe pero yo que sé lo he querido también le he querido pegar con oriax y ahora ya este me lo puedo cargar tranquilamente es que quita poquísimo el cabrón no me mata no me mata y al basinger de 3 o 4 golpes que me ha dado tío pues vamos a usar sables justicieros da igual realmente porque los dos no son ni muy fuertes ni muy flojos tiene un escudillo ahí me ha bajado el daño me ha devuelto joder que de cosa me ha hecho ahora si que me mata a basinger no pasa nada y ahora pues atacará a galáctico a oriax pero es que da igual no le va a hacer nada como no me haga el ultimo megacritico god full hd no creo que me mate y nada vas a sufrir ahora la ira de oriax en este juego por cierto no se puede pasar turno por si me apetece matarlo con galáctico veo que no bueno pues nada golpeta suelto la boca bueno mejor lanza llamas en todo el pie y listo ganamos el combate tengo el bonus este de doble de experiencia así que pues puedo aprovecharlo ahora y hacer bastantes combates y bueno vamos a dejar el pvp aquí porque ya pasó un poco de pvp vamos a cambiar de zona me gusta ir cambiando he avanzado en el evento este de paparui y me he llevado por lo menos la recompensa esa de 10 imagino que avanzaré un poquillo más cuando tenga tiempo porque se hacen como muy aburridos estos combates son de niveles 4 y 5 los enemigos pero tienen una jarta de velocidad es que tío mira 8 con 33 9 con 0 9 8 con 33 y claro me pongo yo a los tanques estos que tengo aquí y se hace un coñazo la pelea porque me atacan un montón de veces a ver que me he confundido división alfa no división beta y vamos a seguir pasándonos esto que quiero pasármelo lo que hago ahora es que pongo a Oriax y a Galactic Guardian y pongo por ejemplo a Hércules y así va subiendo de nivel lo malo bueno voy a quitar realmente a Oriax por ejemplo y voy a poner a Ghost Killer porque es bastante más rápido y también quiero subir quiero subir de nivel mutantes más rápido porque es que tengo un equipo que madre mía si es lento no son lentos los cabrones tío vale son todos de zombies bueno voy a matar por ejemplo al que vomita creo que lo mate porque tiene muy poquito daño el Ghost Killer pero bueno vamos a quitarle la vida Hércules por cierto tiene un grupal o sea que puedo matar incluso los tres de un golpe si les beneficia el elemento este es el Vladimir Oscuro y este hombre tío el de la Star ¿cómo se llama? Spectral no sé qué no sé si era Spectral Warrior me estoy confundiendo con otro juego no sé pero me suena de algo ese mutante y no sé de qué de algún otro juego que sea de imparecido bueno coño si le estoy dando quieres atacar ahí mazazo en toda la cabeza y muerto y ahora todavía no le toca a Hércules quiero que veáis a Hércules porque me encanta ese monster y más me recuerda mucho a Nunu no sé si habéis visto los que jugué en League of Legends la skin de Nunu que es muy parecida al bicho este Hércules no sé qué no me acuerdo de cómo se llama la skin pero Nunu Robot quizás no sé me recuerda me recuerda a este mutante mierda tío o sea no puedo usar fuego de discreción porque es débil el ataque y no creo que los mate voy a matar a este no sé cuánto quito 2500 coño para tener un porcentaje ahí menos no está nada mal además me curo cuando ataco me curo o me que ha sido eso no un escudo bueno vamos a usar flujo de neutrones hostia si este ataque es patético que hago vale fallo mío perdón strong no pasa nada tiene una jata de vida el Nunu así que sin problema mazo del espacio quiero subirlo de nivel ya rápido tío al Hércules es que creo que no tengo poci más de esta pero bueno ya ahí sube el 13 y debería subir también a mutantes rápido por ejemplo nivel no como era esto si nivel si lo ordeno por velocidad el más rápido que tengo es extraterrestre que por cierto me habéis dicho que lo subo de nivel porque es bastante bueno sobre todo por la velocidad así que creo que os voy a hacer caso o a Unipuni también lo podría hacer o incluso la muñeca diabólica la muñeca diabólica creo que es de un cruce secreto que hice hace tiempo y me gustaría mirarme otra vez esos cruces secretos para para los que estáis jugando nuevos porque habéis visto el vídeo o sea el juego este en mi canal pues vendría bien una guía o algo de cosas muy básicas como por ejemplo los cruces secretos así que igual hago algo de eso voy a poner a Hércules voy a hacer un combate con este equipo voy a darme aquí un tag aunque sea la campaña por ejemplo este mismo porque estoy usando mutantes muy débiles y lo mismo tengo problemas ataco primero con el cabezón así que voy a utilizar el tag por ejemplo en enfonzer que además es de plata es de bronce no sé ese color de cuál es mira freezer golden freezer guardo un montón a freezer pero encima de oro vi ese mutante antes voy a ponerlo ya por cierto en rapidez por cuadro que es que yo lo siento pero es que no aguanto el juego yendo tan lento tijeretazo por aquí que poquito quita que lo malo de los mutantes rápidos que quitan una mierda pero bueno para hacer el tag o hacer campañas y cosas de esas pues realmente te viene bien para no comerte muchos ataques del enemigo y aquí tío es que no tengo nada realmente este ataque no 133 quita eso es una puta mierda y Dima me ha devuelto lo mismo o sea que estos mutantes son puta mierda ahora mismo que me hace gracia porque le quitó 133 y me devuelve 100 a 113 lo he leído mal vale perdón y Dios hará aquí el grupal ¿no mueren los dos? donde mire pues he dejado los dos poquita vida pensaba que se iban a morir he quitado menos de lo esperado encima se queda 13 de vida hijo puta ya con esto ah que me lo matan pues muy bien pues más vale que se mueran ahora porque atacan 300 veces seguidas ahora con el lorento que es Hércules ahora sí ahora están muertos pensaba que iba a quitar más el grupal quizás que no lo tengo mejorado o sí no lo sé no me fijaba porque los ataques se mejoran cuando subes de nivel aquí ya también hemos subido el nivel al 6 y al 7 a la muñeca y esto había un sitio que era bastante bueno para subir de nivel ya no me acuerdo donde era si eran los primeros niveles o qué pero me lo solía pasar bastante porque por ejemplo mira aquí te da ahí te lo dicen 200 de experiencia esa experiencia creo que es para los mutantes y por ejemplo si nos vamos a división alfa primer nivel creo que era esto de aquí no, si da 5 de experiencia vaya puta mierda pero creo que era un boss ¿no? el boss este este da 90 de experiencia y creo que yo lo que hacía es por ejemplo poner a este y este y este y este si así mismo y usaba por ejemplo un tag este mismo y como el tag normalmente se carga al boss primero de un golpe pues me llevaba bastante experiencia para estos 3 monstruos mutantes los monstruos pareja aquí está tenemos un ataque cualquiera y este pues ya se lo ah pues este tag pues quita una puta mierda y no se lo ha cargado la cosa es ¿me podré cargar yo ahora al boss este con esta mierda de mutante? la he liado un poco vale fantasma liberado no sé yo si me lo voy a poder cargar trata que no quito la mierda voy a ser salto dimensional y nada ya he repetido el ataque unas pocas de veces tiene 1800 de vida yo creo que me lo cargo porque ataco muchas veces antes ahora me va a matar a uno mira pues no me lo mata lo que no sé si bueno se cura un poco yo creo que con paciencia me lo termino cargando porque ataco bastantes veces antes que él pero coño quito poquísimo es que pensaba que el tag se lo iba a matar de un golpe digo pues entonces no hay problema en pasarme esto pero no se me la quita poquísimo no sé por qué o he usado a un tío muy débil o yo qué sé bueno ya se mueren los siguientes turnos me matará el cabezón ahí está no pasa nada creo que todavía me lo puedo cargar sin problema ahí está 360 82 y ya con un golpe más listo vale voy a ver si esto viene bien me dan 270 de experiencia en total no sé yo lo bueno es que es fácil de pasar incluso realmente lo bueno sería por ejemplo ponerme extraterrestre muñeca diabólica y ahora pues me elijo a a uno que quite bastante que tenga más de 4,55 de velocidad o no yo qué sé me puedo poner realmente a Hércules que debería de cargárselo rápido sin pareja y Hércules yo creo que de un golpe se lo carga es que no sé si el robot es bueno contra zombie creo que no no es alto dimensional por aquí con la muñeca utilizamos hijeletazo era no era fantasma liberado el otro ataque es débil otra vez el ataque básico con este vale ya tranquilos que está a punto de atacar a Hércules aquí viene Hércules este ataque es débil pero bueno a ver cuánto quita 2,500 que he elegido yo también a un mutante un poquillo malo para hacer esto pero bueno ya el siguiente turno se lo carga seguro ahora sí no sé si no sé si a ver de 170 de experiencia si lo hiciera más rápido yo creo que merece la pena ¿no? pero da igual me voy a ir a la división beta y aquí pues voy subiendo también de nivel a estos es que claro la recompensa que ponéis de experiencia no sé si es la primera vez que te los pasa o es siempre y aún así los propios el propio enemigo te da experiencia así que bueno voy a cambiar aquí nivel por ejemplo me voy a meter a Oriax Oriax sí bueno este la Galactic Guardian mejor va a ser mejor opción voy a elegir ya el mejor tag porque bueno seguramente ese es el último combate que haga hoy me voy a costar casi ya vamos a elegir la pareja y vamos a cargarnos el del centro por ejemplo ha salido ahí un pistolero y no hemos visto nada porque lo tengo puesto por cuatro da igual hombre por toda la invasión este atacaba bien brutal más 50% a tomar viento la muñeca esto da que por aquí se hace larguísimo tío hasta que ataca Galactic Guardian es que es verdad que son demasiado lentos estos mutantes vamos a utilizar esto da igual si con cualquier ataque me cargo a estos del tirón me como dos ataques del Mongolín este y me lo cargo de un golpe bueno de hecho me lo puedo hasta cargar solamente devolviéndole daño como no me lo he cargado por poco vamos a utilizar este ataque que es más efectivo ahí está y listo ganamos el combate con toda la experiencia esto da 600 yo creo que merece más la pena seguir la historia aunque aunque tarde en pasarme los combates un poquillo más pero mira por lo menos también me voy pasando la campaña esta es que si no no avanzo aquí nunca y bueno vamos dejando ya por aquí el vídeo aquí es lo que me da aquí dos estrellas de bronce vale bueno iré pasándome yo también la campaña de vez en cuando y me gusta también ir pasándomela grabando luego hacer un par de combates PvP y el Papa Nui este voy a pasar de pasármelo mucho más porque bueno para los dos días que le quedan la verdad es que me aburre mucho ese evento y esperaré ya al siguiente a ver si consigo llegar lejos sobre todo lo que me gustaría es llegar hasta el final y llevarme el mutante que te dan pero lo que pasa es que no sé si será posible por cierto no me había dado cuenta dan ahí una zona necro deluxe por 4 por 4 porque caben 4 mutantes no creo que te den 4 copias y estaría bien conseguírsela pero es que imagino que conforme avanzas te pondrá un combate súper complicado nivel 40 nivel 50 yo que sé cuánto será el máximo pero imagino que pasará eso así que bueno de momento no es que pueda llegar hasta el combate 100 pero bueno la cosa es llegar lejos por cierto no he puesto ningún cruce voy a poner alguno pues bueno intenté sacar a Brooke Maurice pero me ha salido del tirón voy a poner por ejemplo pues me gustaría sacar a Kitty el gatito este y por ejemplo no tengo tampoco este así que yo creo que lo ideal va a ser poner a la reina parásita con con el bestia voy a poner aquí aquí bestia con reina parásita así es casi seguro a no ser que me vuelva a salir una reina parásita que va a tocar algo así en condiciones vale aquí llenamos esto vale hibridación me da un logro ahí sube la temperatura rellenar 100 barras de mutosterona creo que ponía porque se ha quitado y cuánto tarda esto 3 horas bueno mira pues así bien porque me voy a dormir ya así que tengo ahí un cruce largo haciendo se voy a aceptar todo esto que tengo la sensación muchas veces de que no me llega todo solamente me llegan los tickets y lo demás se va al agujero negro imaginario porque yo que sé yo me suelo meter o sea lo mejor acepto esto y trae orbes trae mutosterona y trae cosas de curación y siempre que lo miro en el inventario nunca está o sea a mí por ejemplo donde está lo de los orbes nunca me aumentan los orbes cuando acepto cosas de estas no entiendo muy bien por qué si es que no se actualiza a tiempo o es que no me los están dando me va a darle aquí a recuperar 20 medic kits producir está aquí por cierto hice ya la misión esta que me salía de hacer 80 fabricaciones estuve juntando aquí en el agujero negro durante un rato esto que era 3 medic kits que me habéis dicho que merece la pena ponerlo de 3 en 3 porque total para hacer fabricaciones por un tubo pues te gastan menos que poniéndolo 7 o 8 y además te toca mira por ejemplo aquí meto 3 medic kits y me han dado 5 medic kits de los grandes que te cura un 25% en vez de un 10% o sea que está muy bien y si ponéis 4 creo que de esta forma de vez en cuando te daban 3 estrellas de bronce no sé si era con este con esta combinación pero había o con 4 o con 5 me daban de vez en cuando mira una orbe de nivel 2 si está súper bien tío el agujero negro es que estoy simplemente todo el rato haciendo medic kits en el centro este para hacerlo y lo junto aquí de 3 entreos de 4 en 4 es que las cosas que te dan una ficha jackpot yo creo que está mejor que los propios medic kits esto o sea que y no cuesta nada hacer una fabricación de estas simplemente pones 4 abres una cajita y te toca una mierda así que realmente está bien te dan muchas veces también potenciados de esto por un tubo tengo ahí acumulados un montón así que yo también vale creo que con la mutosterona no lo he probado por ejemplo podemos poner 4 a ver si sale algo sin condiciones también de vez en cuando te pones ahí gana un extra no sé qué y pues durante ese tiempo te puedes ganar un extra de eso me ha salido aquí 5 paquetes de esto así que joder de puta madre va súper bien eso así que nada vamos dejando ya por aquí el capítulo no sé si mañana subiré capítulo de esto creo que voy a cambiar y subir a otro juego y ya pasado mañana subo el capítulo 3 supongo iré yo jugando mientras también porque me gusta bastante el juego bueno siempre me ha gustado lo que pasa que ahora es cuando tengo tiempo un poco de jugarlo así que nada espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente adiós y nos vemos en el siguiente